Esa es nuestra defensa, una vez que nosotros sentimos que el bloque es sólido, nos permite correr, nos sentimos cómodos. Por momentos tenemos baches ofensivos, pero siempre manteniendo esa con postura defensiva las cosas son mucho más bajas. Tácticamente hicieron un partido brillante. ¿Cómo lo ves? Más allá de esto que analizabas recién. La verdad que el cuerpo técnico nuestro hace un trabajo fenomenal, ¿no? Sabacando las virtudes y las desventajas de cada equipo. Sabíamos lo que era Venezuela, lo que implicaba jugar contra unos fundamentos distintos de distintas zonas y defensas por todo el partido. Pero bueno, mantener la ideología y la filosofía que nos plantearon el cuerpo técnico fue lo mejor que hicimos.